Buenas tardes, señor Presidente, licenciado André Manuel López Obrador, honorable presidium e invitados que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida al puerto de Tampico, Tamaulipas, y especialmente al hoy Hospital de Especialidades y Bienestar, doctor Carlos Canseco, ícono de la salud en el sur de Tamaulipas. Me presento, señor Presidente, soy el médico Joaquín Juárez Durán, orgullosamente egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la década de los 70, oncólogo desde hace 28 años, originario de Poza Rica, Veracruz, y desde el mes de octubre del 2022, tengo el honor de desempeñar el encargo como director de este grandioso hospital, el más grande del Estado, ubicado en un punto estratégico donde confluyen las cuatro huastecas, la Potosina, la Hidalguense, Veracruzana y Tamaulipeca, en el que se atienden a 28 municipios de estos cuatro estados hermanos. Las más de 1.200 personas que aquí laboramos, lo hacemos con el corazón y entrega cotidiana. Contamos con seis especialidades troncales y 16 subespecialidades, lo que convierte a este nosocomio en un eslabón fundamental para la salud de esta población. Cada año llegan médicos y enfermeras para fortalecer sus conocimientos, haciendo de este hospital un gran semillero que suma al sistema de salud de nuestro país. Señor Presidente, estamos convencidos de que INSS-Bienestar es la mejor estrategia para mejorar el sistema de salud en nuestro país, a través del cual transformaremos la atención médica pasando de un modelo centrado en la atención, meramente asistencial, a otro, con un enfoque donde la promoción y la prevención será nuestro principal motor. Autoridades de los tres órdenes de gobierno, servidores públicos, prestadores de servicios y población en general, debemos tener claro, muy en claro, que la salud es un asunto que nos compete a todos. Debo destacar que la participación comunitaria distintivo del INSS-Bienestar es uno de los pilares que da solidez a las acciones médicas. Con la llegada de INSS-Bienestar a Tampico, se tiene proyectada la reactivación de áreas esenciales como hemodinamia, mastografía, tomografía y diálesis peritoneal. Además, señor Presidente, permítame comentarle que este hospital cuenta con la certificación para ser Procurador de Órganos y Transplante Renal. Con gusto y orgullo le comento, señor Presidente, que de la mano de un equipo de trabajadores íntegros, comprometidos, sensibles y entusiastas, hemos podido transformar las preocupaciones y angustias de las familias en bienestar. Señor Gobernador Américo Villarreal Anaya, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, secretario estatal, muchas gracias. Señor Presidente, tengo usted la seguridad que el esfuerzo por tener un México diferente y en crecimiento se cumple en Tampico con la visión, decisión y entrega que desde el inicio de su gobierno usted nos ha demostrado y enseñado. Siempre por el bien de su pueblo y por el cual las y los tamolipecos le estamos agradecidos, profundamente agradecidos. Bienvenidos, vamos todos por el nuevo modelo de salud y bienestar. Muchas gracias. Aplausos